y luego de la entrega se vino el festejo tan ansiado organizado por supuesto por la dirección de instituciones dependiente de la secretaría de desarrollo social de nuestra municipalidad en este caso encabezados y coordinados por el hogar diurno leonardo antonio navarro y por el comedor escolar se llevó a cabo la gran fiesta del día del niño para los chicos que asisten todos los días a estos lugares ok representa tu tierra latinos manos en el aire demuestren en el baile lo que saben hacer empezó el party kyle menea la cintura no lo dejes caer porque ha empezado la rumba mi cuerpo pide hasta que salga el sol hasta que salga el sol rumba mi cuerpo pide hasta que salga el sol hasta que salga el sol espero que entiendas que cuando bailamos aquí se siente el ambiente a un falla a ver papi menea la cintura no lo dejes caer que a mi empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí rumba Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, eso sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Varios y plenas, 50 hombres, 10 de nenas Esta fiesta nadie la frena Ni tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Tanta rumba, puntos las asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Latinos manos en el aire Demuestren en el baile Lo que saben hacer Beso el party, caile Menea tu cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba Mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Mena Váez, directora de instituciones municipales El día viernes se realizó la fiesta del día del niño Conjuntamente entre el hogar diurno y el comedor infantil Cómo se desarrolló esta fiesta Y obviamente muchos chicos y todos contentos Sí, nos hemos juntado las dos instituciones por primera vez Y realmente fue una fiesta hermosa Tuvimos un cálculo más o menos entre 80 y 90 chicos Con tres peloteros para todas las edades A donde los chicos lo disfrutaron Cenamos con ellos Hubo sorteos Bolsas con sorpresas Gaseosas Realmente los chicos han disfrutado el día Entonces todos contentos, los niños y los padres también Niños, padres, tías Todos, todos Porque realmente hemos superado las expectativas Tengo que agradecer a la personal del comedor escolar A las jefas del hogar diurno A la señora Karina Herrera y Maricel Benasco Que fueron las que estuvieron un poco más en la organización de toda la fiesta Y ha sido un éxito Y desde la dirección se van a seguir organizando estos encuentros conjuntos Con el comedor infantil Para, bueno, claramente acasajar a los niños Sí Fue una prueba piloto Pero realmente nos salió hermoso Yo como directora también tengo los hogares de ancianos Entonces por ahí tengo que mezclar un poco Hoy con los chicos, mañana con los abuelos Así que, bueno, es todo un acontecimiento ¿Y cómo vienen trabajando precisamente con el hogar de ancianos? ¿Hay algún tipo de actividades para los abuelos durante el mes o el mes que viene? Sí, el mes que viene tenemos programado que, bueno, los abuelos Un grupo de ocho abuelos Se van a Río Gallegos a los Juegos Evita Así que si ustedes pasan por el hogar Los van a ver todas las mañanas practicando Porque quieren ganar al tejo Son muy competitivos Y tenemos muy buenos jugadores Así que ellos quieren ganar para viajar a Córdoba Así que, bueno ¿Cuándo va a ser este viaje? Por favor, recordarnos La primera semana de septiembre Todavía no nos han confirmado la fecha Se irían con un orientador Que es el Guille Ayala Y una chica de... Que también es orientadora Que todavía no sabemos cuál de todas va a viajar Y viajan a Río Gallegos por primera vez A competir Ganan ahí Y de ahí se van a los nacionales Bueno, seguramente estaremos allí Despidiendo a los abuelos Y deseándole buena suerte Bueno, gracias Y agradecerles por estar siempre con nosotros Y ayudar a compartir A demostrar lo que a veces Nosotros hacemos para los chicos y los abuelos ¡Gracias! 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 Gracias.